¡Holi! ¡Ay, Francesca! ¡Perdón! ¿Me puedo llevar un ratito a mi lindo enamorado? ¡Cerable! Ella provocará los celos de una enamorada y la ira de una madre ¿Qué significa esto? Al fondo hay sitio Hoy a las 8 y 40 de la noche en América Yo le cierro los ojos ¿Por qué? Es una sorpresa Ya, puedes abrirlos ¡Gracias!